Ahora vamos a leer un Twitter del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. A ver, lánceme el Twitter, por favor, para leerlo, qué es lo que dice ahora el ministro Richard Tineo, el que no ha firmado esta acta del Consejo de Ministros y que se va a librar de un tremendo rochezazo que va a haber después por rechazar la confianza porque otra cosa dicen pues las leyes. El ministro Richard Tineo y altas autoridades de las carteras de energía y minas y de Mincetur, PCM, MEF y Mininter se reúnen con los gremios de transportistas de carga para encontrar soluciones consensuadas a la problemática del sector.